El Gobierno de Honduras pidió a las organizaciones de las Naciones Unidas apoyo en el diálogo nacional del sistema de integración hondureña contra la corrupción. El apoyo de su oficina de asuntos políticos buscando nos asista en forma urgente mediante facilitadores que nos ayuden a garantizar la efectividad del proceso en el ámbito de la iniciativa del diálogo democrático. Hasta el momento el Presidente de la República se ha reunido con nueve instituciones, entre ellas el Cuerpo Diplomático, donde han manifestado su apoyo. Ser parte de este diálogo creo que es valioso y abrirse al mundo y que el mundo conozca lo que se está haciendo aquí en Honduras es muy valioso para el día de hoy. Así que aplaudo esta decisión, aplaudo esta decisión de sumarnos y creo que toda la comunidad internacional somos parte de acompañar este proceso y sobre todo ser, que es fundamental en el tema de dar a conocer a cada uno de nuestros países qué es lo que se está haciendo aquí en Honduras. Evidentemente un elemento muy positivo porque la democracia se basa en el fortalecimiento de las instituciones y si esto se quiere hacer en Honduras, por supuesto que va a contar con el apoyo del Perú. El gobernante se ha reunido desde ayer con las federaciones no gubernamentales, empresa privada, asociación de cooperativistas, alcaldes, miembros diplomáticos, entre otros sectores. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Ingrid Almendares.